En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Novena a Nuestra Señora del Carmen. Acto de contrición para todos los días. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón. Te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A Ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En Ti creo, en Ti espero, en Ti confío, que me has de perdonar mis culpas y dar Tu gloria, perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en Tu amor. A Ti amo sobre todas las cosas. A Ti confieso mi suma ingratitud, todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento. Y te pido, me concedas benignamente el perdón. Pésame, Dios mío, de haberos ofendido por ser vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todos serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con el alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novedad pido. Si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días O Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico, me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma. Que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día quinto. Con inquietud y paz, viva siempre en el santo servicio de Dios. Dios, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para defender a los carmelitas tus hijos, cuando se intentaba extinguir la sagrada religión del Carmen, mostrando siempre el amor y singular predilección con que los amparas, mandaste al sumo pontífice honorio tercero. Los recibíse benignamente y confirmase su instituto, dándoles por señal de que esta era tu voluntad, la de tu divino Hijo, la repentina muerte de dos que especialmente la contradecía. Te ruego, Señora, me defienda de todos mis enemigos de alma y cuerpo, para que con quietud y paz, viva siempre en el santo servicio de Dios y tuyo. Así, Señora, te lo suplico humildemente. Gozos a la Virgen del Carmen Desde que en la nubecilla que sin mancha os figuró, de Virgen Madre adoró Elías la maravilla, a vuestro culto capilla erigió en primer modelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed vuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Tan primeros para vos los hijos de Elías fueron que por timbre merecieron ser de la Madre de Dios, título en este que Dios les dio a su heredado anhelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Por ello vos honras tantas, Señora, al Carmelo hiciste que viviendo le asististeis mil veces con vuestras plantas, con vuestras palabras santas, doblaste su antiguo celo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Del Carmelo descendieron de Elía los seguidores, y en la iglesia coadjutores de los apóstoles fueron. Del Evangelio esparcieron la verdad por todo el suelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. A San Simón General el escapulario disteis, insignia que nos pusisteis de hijos como señal. Contra el incendio infernal es defensivo consuelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere con tal señal, es notorio que por vos del purgatorio saldrá presto si allá fuere. Por tu patrocinio espere tomar a la gloria el vuelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo escudo es tan verdadero que no hay plomo ni hay acero del que reciba quebranto. Puede, aunque es de lana, tanto que vence al fuego y al hielo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Flores de vuestro Carmelo son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores que hacen vuestro monte cielo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Dando culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el celo de Elías, su fundador, cuando Cristo en el tabor mostró su gloria sin velo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Oración final Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.